La gente más humilde de las zonas más violentas mandan a sus hijos para que sea un refugio ante la violencia que gira alrededor de ellos. Entonces, colectivos violentos, a título de esta resolución 58, van a poder ingresar a la escuela para venderle drogas a los muchachos y pueden entrapeder a gente. Ahora, doctora, doctora, hay sectores que aseguran que este tipo de situaciones se vienen generando desde hace bastante tiempo. Así es. Que ingresan ahí narcotraficantes, que ingresan pederastas, que ingresan ciertos grupos que han venido, si se quiere, desvirtuando la sociedad venezolana. Pero también existen quienes aseguran que esto se establecía de manera ilegal. Al menos habrían autoridades dentro de la institución quienes tendrían la potestad de impedir el ingreso de este tipo de personas. Se asegura entonces que a través de esta resolución 058 se le está dando luz verde a este tipo de organizaciones para que ingresen y tengan una ley que los ampara. Tienen una ley que los ampara. Esta ley los ampara a entrar a la escuela y hacer lo que quieran con nuestros hijos. ¿No van a prohibir el consumo de drogas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta resolución es tan irresponsable que dice que ellos tienen derecho a ingresar, a hacer todo lo que hacían los maestros y la zona educativa del Ministerio de Educación y no le pone límites en ninguna naturaleza. Aquí no se exige un perfil para que estas personas autorizadas ingresen. No se exige, mire, es miembro de un consejo comunal, pero que tenga que ver con la cosa educativa o que sea un deportista o que sea una persona calificada que llene un perfil para cuidar que nuestros hijos no tengan acceso a una persona. Pero me imagino que las autoridades tienen que tomar en cuenta los perfiles de esta persona porque también está al resguardo de su seguridad y de los niños. Las autoridades escolares tienen un voto dentro de los comités 1 de 11. Las autoridades no tienen capacidad ni competencia para exigir el perfil de ninguno porque esto no lo exige. Es más, no la tiene tampoco el Ministerio de Educación porque esto no lo exige. Y cuando se elegía el Comité de Asociación de Padres y Representantes no eran los mismos representantes que... Era una asamblea, pero eran los padres y representantes que son los interesados y los que por ley tienen la patria potestad. La patria potestad es una cosa tan importante que a ella no se puede renunciar. Imagínate tú. O sea, que me van a quitar a mis hijos. No, no te van a quitar a tus hijos. No te van a quitar a tus hijos. Te van a quitar la posibilidad de que tú decidas la educación de tus hijos. ¿Tú sabes lo grave que es eso? Tú sabes lo grave que es una resolución que establezca que tienen que prepararlos para el comunismo y para el socialismo. ¿Cómo lo establece eso? Hay un caso específico, doctora. Hay un caso específico. Hay un caso específico que también denunciaron algunos parlamentarios del Consejo Legislativo, por ejemplo, en la Comisión de Educación. Donde hace el año pasado, creo, la gobernación de Carabobo entregó algunos libros donde decían que las primeras necesidades eran una homer, un celular, eran diferentes productos que realmente no estamos nosotros como primera necesidad. Además de eso, entregaron libros y cuadernos que estaban con el logo del partido de la gobernación de Carabobo que representa este gobernador. ¿Ustedes estuvieron allí también para denunciar eso? Cuando nosotros oímos que hubo una denuncia en ese sentido, inmediatamente fuimos a revisar los libros. ¿Y lo hicieron público, doctora? Por supuesto, nosotros siempre hacemos todo público. Y jamás en la vida hemos visto un libro que diga que las primeras necesidades son una homer. Y eso que tú acabas de decir. Yo lo vi, nosotros lo buscamos. Porque nosotros no somos un movimiento político. Un edificio, una casa. Nosotros somos un movimiento de padres. De padres responsables. Bueno, una vivienda es una necesidad prioritaria. Claro, pero yo sí he visto los 12 millones de libros que hizo el gobierno nacional. Te hablan de las invasiones de terreno. Te hablan de que el presidente de la república es un héroe y que desde que él dio el golpe para atrás prácticamente no existe historia de Venezuela. Te habla de un proceso de ideologización severa y terrible que también está contenida en las canaimitas.